¡Que se escuchen juntos! ¡Que yo deje de adorar y glorificar! ¡A su nombre! ¡Aleluya! Ahora no me siento sola Su amor me diga y de noche Y más en el proceso pude comprender Que el amor de Dios nunca deja de ser El miedo que hoy no estaría Y su presencia me acompañaría Que me falte todo Pero no se puede salvar Que se vaya, que se vaya todo Pero no creer, Espíritu Santo Que me quiten todo Pero algo nunca podré lograr ¡Que yo deje de adorar y glorificar! ¡Que yo deje de adorar y glorificar! ¡Levanta tu pelo arriba! ¡Vamos! ¡Y el prometedor está conmigo hasta el fin! ¡Que yo deje de adorar y glorificar! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!